Dos muertos en tiroteo en visita en Vista al Valle, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, dos hombres perdieron la vida en un tiroteo ocurrido ayer en el sector Los Solares, en Vista al Valle. Un hecho que las autoridades aún no han esclarecido. Las víctimas mortales fueron identificadas como Reinaldo Ramírez Gil, conocido como La Boa, quien falleció en la escena y un joven identificado como Jordi Esmil Rojas, la mezcla, que murió mientras recibía atención médica en un centro de salud local. Un tercer hombre cuya identidad no ha sido confirmada resultó herido durante el enfrentamiento. Al lugar del incidente acudieron agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM y el Sistema de Emergencia 9-11 para realizar los procedimientos correspondientes. Las autoridades continúan investigando el suceso para determinar las causas del enfrentamiento. Ahí está uno de los fallecidos, ahí está el otro. No sé cuál es la mezcla ni cuál es la boa, pero bueno, la boa es el fuerte. Ah, ok, está bien. El otro debe ser la mezcla, entonces. Muy bien, ahí están las imágenes del levantamiento de la escena del crimen. Mira, y el llanto que iba criticando, criminólogo. Es verdad. La cinta, viste, tipo colocando números. Póndele para atrás, déle para atrás la imagen, déle para atrás. Ah, pero a este muchacho yo lo conocía. Ese debe ser la boa. Sí. Bueno. Muy bien, mis amigos. Ahí está, lamentablemente, fallecieron esos dos jóvenes dominicanos. Vamos entonces a la pregunta del día. ¿Qué tan seguro se sienta usted caminando, transitando, en el sector de Vista al Valle u otro lugar de San Francisco de Macoría? Haganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Se siente seguro transitando por Vista al Valle u otro sector de San Francisco? Esa es la pregunta. Continuamos. Adelante, señor Lantigua. Bueno, Giovanni, no tenemos el contexto. No sabemos las razones. Se desconocen las razones. Pudo ser un conflicto social entre ambos. Pudo ser un conflicto de otra índole. Ajuntas de cuentas entre ellos. Por eso digo de otra índole, para no estigmatizar. No elucubrar. Exactamente. Pudo ser un asunto pasional, un asunto, ¿verdad?, de una pareja, un asunto de esa naturaleza. No sé el contexto. Y lo que sí es un hecho lamentable que dos jóvenes pierdan la vida de esta manera. Y por eso, al no tener el contexto, se me hace un poquito difícil hacer un análisis de eso, porque si estuviéramos hablando, quiero aclarar, no estoy diciendo que sea así, si estuviéramos hablando de un hecho delincuencial, por ejemplo, como lo que tú planteabas, de un posible ajuste de cuenta, entonces el análisis sería de ver quién eran esos jóvenes, qué les pasó, cómo llegaron a donde uno cree que llegaron, partiendo de esa premisa. Ojo, ¿verdad?, hay que respetar el dolor de la familia. ¿Y qué hizo el Estado para vigilar a esos muchachos? ¿Qué hizo el Estado? Porque miren, ahora aparece, pónganlo full pantalla, aparece una persona con muchos numeritos, poniendo, ¿verdad?, según va encontrando las evidencias, y va colocando numeritos ahí, pero ya eso es reactivo. Quizá hubiese sido bueno que alguien, así como están poniendo numeritos ahí, haciendo el levantamiento de la escena del crimen, quizás debió ir alguien de parte del Estado a ver a qué se dedicaban estos muchachos, si necesitaban orientación, si necesitaban algo, el seguimiento de Estado. ¿Cómo fue? Ah, bueno. Me gustaría oír la opinión de Papi Juan. Sí, porque... Porque Papi Juan es un hombre que anda en la calle. Entonces, suponiendo el hecho de que tuvieran algún acto, ¿verdad?, que riñacó la ley, entonces, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué hizo el Estado para que no llegaran? No lo sé, no lo sé, y por eso no voy a hacer ningún tipo de conclusión respecto del tema, porque no tengo, o sea, estoy en el aire. Ahora sí, lo que sí sería importante es que el Estado esté constantemente vigilando los sectores, esté constantemente vigilando, especialmente los jóvenes, porque científicamente está demostrado que entre 15 y 25 años es cuando la persona tiene mayor propensión a convertirse en delincuente. Ahora, a tu juicio, el tema básicamente que producción ha querido plantearnos es la seguridad, la seguridad pública. Bueno, lo que pasa... ¿Cómo tú la ves? Bueno, ahora mismo, ahora mismo hay muchos sectores, y yo lo advertí hace tiempo, que están tranquilos. Por ejemplo, tú caminas por San Martín y no hay problema, porque la mayoría de los muchachos que cometían actos delictivos, la mayoría de atracadores y ladrones se fueron por la vuelta de México y están en Estados Unidos, están haciendo lo que tienen que hacer allá, ¿verdad? A lo que ellos se dedican lo están haciendo allá, por eso ustedes escuchan que las calles del Bronx ahora están vueltas un desastre y que Nueva York está vueltas un desastre, no así otros estados. Entonces, momentáneamente, y lo habíamos advertido, cuando subiera otra clase de juventud que comenzara a ocupar esos puestos que dejaron la mayoría de los que se fueron, entonces sí vamos a ver la realidad de la República Dominicana. Mientras tanto, por lo menos en huelga, cuando tú cruzas por San Martín y estás todo tranquilo. Tú vas ahora a San Martín y estás todo tranquilo. A nadie lo... te puedo decir, ¿verdad? Aunque yo ando en un vehículo cerrado, quizás caminando a pie por esos sectores sería otra la historia. Y por eso no puedo hacerte un análisis objetivo de si me siento o no seguro en esos sectores, porque para eso tú tendrías que andar caminando con un buen teléfono, con una buena cadena, ¿verdad? Con buenas prendas y que no te pase nada. Sin embargo, yo cruzo en un carro por ahí, que cruzo casi por todos los sectores constantemente, pero no puedo hacer un análisis objetivo porque entonces la variable no está andada. Bien. Carolina, adelante. Bueno, según informaciones extraoficiales, aquí había una situación de viejas rencillas, conflictos personales. Según declaraciones de la esposa, que se enteró por vía de llamada de una vecina, el señor era un granjero. ¿Granjero? O sea, tenía granjas. De pollo, se supone, ¿verdad? Pero, ¿cuál de ellos? El, la boa. La boa. Entonces, la manera en que se visualiza o las informaciones que han surgido en relación al caso, es que hubieron varios disparos, tipo viejo oeste. La gente, sí. Ustedes recuerdan hace una, dos meses más o menos, que hubo una situación similar en el sector, bueno, la del sector Santa Ana hace un mes y tanto, me parece, con el agente policial donde estaban jugando dominos. Pero no hace mucho, en el mismo Vista al Valle, hubo una situación similar de enfrentamientos violentos y anteriormente también una joven que enfrentó a otra que tenía un bebé cargado. Esto podríamos nosotros, y muchas veces la gente dice, pero ¿qué es lo que pasa en San Francisco? Escenarios violentos, muy violentos, donde de alguna forma te hacen entender que el nivel de seguridad que se podría tener en las calles no es tan elevado. Ahora, generalmente estos conflictos, excepto honrosas excepciones, se dan por rencillas, temas personales o muy particular. No es que la gente le anda disparando al otro ahí de la nada. La gente no le anda entrando a golpes a otro de la nada. Entonces, tenemos situaciones de violencia en la ciudadanía o de enfrentamientos desrelacionados o cercanos o por conflictos particulares. Pero ante todo esto, si nosotros fuera aparte de esos casos que se presentan muy violentos, que lo tenemos de manera no constante, pero sí siempre lo estamos observando, uno que otra vez es enfrentamientos muy violentos. Estamos hablando de disparos, disparos y disparos. No que a una persona se le desafó un tiro de un arma, no. Entonces, pero aparte de esta realidad de enfrentamientos de manera muy directa entre dos individuos o tres, o rencillas o temas personales, en las comunidades, sobre todo las más vulnerables, que generalmente es que vemos estos tipos de casos, el tema de la seguridad a nivel nacional. En estos días estuvo la señora Farideh Raful, no sé si tuvieron información de esto. ¿Estuvo aquí? Sí. Están en el país completo haciendo un trabajo de orientación sobre el tema de la seguridad y algunas iniciativas que se estarán tomando desde Interior y Policía. Entonces, respondiendo a la pregunta del día, ya de manera generalizada. No sé, ¿la prensa no se hizo eco de esa visita? No tanto, no. Yo lo supe por, no directamente por la prensa del flujo de la información. Tu canal es la información privada. Sí, más o menos. Que no comparte. Por Dios amado. Entonces, ¿qué tan seguro se siente usted caminando, transitando? Esta caña, la rubita. O transitando por los sectores de Vistalvalle, específicamente nos pregunta acá, o San Francisco de Macorís. Entonces, planteaba, amado, para ir recogiendo, que a nivel generalizado sentimos un nivel de inseguridad importante. Que sea percepción, que los niveles hayan bajado, lo que sea que se pueda establecer desde la institución, nosotros no nos sentimos seguros en las calles. ¿Tú te sientes seguro caminando a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, por las calles, con tu teléfono en mano, sin teléfono en mano, en el día te sientes seguro caminando por las calles, siendo un blanco de lo que pueda suceder? Definitivamente, en el caso no, y sé que mucha gente así lo siente. Entonces, si nosotros pudiéramos obtener de manera real la disminución o el aumento o el estándar que se ha mantenido con el nivel de seguridad, de tranquilidad y de garantía en las calles, fuera excelente nosotros poder medir cómo está en las calles de nuestro país. Bueno, mira, yo tengo poca información porque yo no transito, yo camino a pie, pero la zona donde camino a pie es en el casco urbano y lo hago de día. Exacto. O sea que no tengo ninguna información de cómo sería caminar en Vistalvalle o cómo sería caminar en el barrio 27 de febrero, cómo sería caminar en los jardines o en esas zonas. Bueno, yo regularmente visito esos lugares. Tengo ganado que contigo hagamos un pequeño experimento, te vamos a poner 50 mil pesos en la cartera, te vamos a poner un Rolex en tu muñeca, varios anillos de oro, incluyendo el de la universidad, un guillo, ¿verdad? No, pero tú eres loca. Ya yo desde el principio sé que eso es para rechazar. Y un teléfono, ¿cuál es el último que salió? ¿16? El teléfono 16. El teléfono 16. Y vamos a ver, tú vas a caminar, qué sé yo, 9.30, 11 de la noche. Lleando, porque tú lo estás poniendo muy extremo en el día que lo haga y va a llegar desnudo a la casa. No, no, pero claro. Realmente la victimización, la victimología, que es una ciencia, bueno, ha ido como desarrollando conceptos y criterios y se ha ido convirtiendo como una ciencia adyacente a la criminología, viene planteando de hace mucho tiempo el tema de la auto-victimización, o sea, el hecho de que usted se coloca en una posición para ser víctima. ¿Qué fue eso lo que está diciendo Yerlán? Si usted sale en esas condiciones y se mete para los jardines, ahora usted va donde hay un amigo de nosotros que le gusta ir los fines de semana a la ciudad colonial, donde hay muchísimo politul, pues ahí no le pasa nada. Entonces eso va a depender. Ahora, en términos generales hay que ver la percepción que tiene la gente de cuál es el tema de la delincuencia. Nosotros tenemos una ciudad que históricamente ha sido cíclica en el tema del delito. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que San Francisco de Macorís permanece un tiempo con pocas incidencias de acontecimientos que valgan la pena utilizar como noticia, ¿no?, en el mundo de la delincuencia, en lo que tiene que ver con el delito. Y de un momento a otro se desata y ocurren varias cosas en poco tiempo. Eso ha sido siempre. Y eso lo que indica es que nosotros tenemos una clase delincuencial que está, presta en cualquier momento a salir a la calle. Entonces eso es lo que nosotros pudiéramos, con un trabajo de indagatoria adecuada, de investigación, ¿verdad?, científicamente elaborado como un plan de política criminal, tratar de evitar que suceda haciendo mapeo, haciendo vigilancia, creando estamento y haciendo lo que la Policía Nacional nunca ha logrado por su propia conformación histórica, por su descendencia, por sus genes como institución y acercarse a la ciudadanía. Usted encuentra un policía, qué buena gente, un general de la policía como el que tenemos ahora, que es un individuo accesible, fácil de llegarle, usted se sienta con él a hablar de cualquier cosa, o se acerca a saludar. Pero, pero, eso es una excepción. La policía como cuerpo, como organización, como institución, no tiene esa relación, esa empatía con la ciudadanía. Bueno, si tengo tema, en el día de hoy, le voy a hacer la historia de una conversación que estuve el lunes con un agente policial en la Corte de Apelación de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, la Corte Penal, y eso me puso a reflexionar que el tema del cambio policial tiene que ser más profundo. Es increíble escuchar a ese policía, que es un cabo, cabo sargento de la policía, una cosa así. Entonces, en definitiva, yo pienso que, sí, la situación no es tan cómoda, ¿verdad?, para uno, pero tampoco hay que exponerse. O sea, la ciencia criminológica y la victimología como tal enseña que uno tiene que evitar hacer ser víctima. Tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo es que se llama eso, que no es revictimización, eso es otra cosa. Pero, bueno, la cuestión es esa, que usted salga a la calle provocando, digamos, una situación delictual. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado José Rosado, buenos días, Carolina, Geryan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Bien, adelante, Francis. Bien, mira, parece ser que la boa y la mecla se me claro. Sí. Se enfrentaron. En los predios del Vistel Valle. Sabrá Dios las renciñas o las cosas que la boa y la mezcla tenían, o lo mezclaba. Pero, ¿qué forma de resolver las cosas tan... Según unos informes que tiene Carolina, unos clavos informativos que tiene, tú ves, dicen que fue por problemas rencillas personales, ¿no? Antiguas. Antiguas. Dicen esa información. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas de las que podemos partir de que se dan en los barrios y más en barrios en formación, como es esa zona de Vistel Valle, que son tierras ocupadas. Y me imagino que viene por esa vía, porque este escenario parece como si marcaran territorio. No, a veces es que tú me la debes y cuando nos topamos, como dicen popularmente en el barrio, nos prendemos. Yo lamento que eso se esté dando y fíjense ustedes, esa es la llamada violencia social. La violencia social. No hay disposición delincuencial y la policía no tiene tanta gente para tener un guardaespada en cada lugar. No, imposible. Y que la sociedad tiene que armarse de voluntad para tener un comportamiento diferente. Pero sí puede la policía tener un mapeo de la ciudad y saber cuáles son los sitios donde más, son más proclives a ese tipo de cosas y mantener una vigilancia mayor con los deltas. Dos deltas que se crucen por ahí dos o tres veces durante la tarde, dos o tres veces en la mañana. Tú entiendes, eso limita mucho las acciones delincuenciales. Entonces, la sociedad, sí, la sociedad franco-macorizana, que como he dicho, hemos reconocido el esfuerzo que ha hecho el comandante local, el general Natera, para mantener la paz en su territorio, en la solución rápida y certera de su territorio. Les recuerdo hace un mes o quince días atrás, le mandé una imagen de una cámara donde se ve un individuo asaltar a dos damas que venían por la parte lateral del colegio Larta Gracia. Oiganme esto, urbanización piña, le arrancó la cartera, se veía que era una cartera rosada y luego apareció, ya luego la policía actuando rápidamente. Eso son parte de las cosas que nosotros aspiramos, pero que la sociedad, no importa el estrato social, debe aspirar, que su entorno sea seguro, sea de paz. Mira, tú sabes que el general Natera me dijo hace un tiempo que se siente ser como hijo de Bernardo Santana Páez y eso nos relaciona porque yo estimo muchísimo a ese general ex jefe de la policía y gran amigo mío de hace muchos años. Incluso le dije a Natera, tráigamelo para acá para hacerle una entrevista, una conferencia, una cosa, porque Bernardo sabe... Pero él no ve el programa, nosotros lo hemos traído varias veces. Sí, sí, él... Mandé las imágenes, amado. Ok, vamos a ver unas imágenes que mandó esta chica, ahí están. Ahí está la ministra, ¿verdad? Esa es la actividad que se estuvo realizando hace una semana, unos cinco o seis días, el foro Diálogo por la Convivencia Social. Esta iniciativa, hay otras imágenes, se está llevando a diferentes ciudades del país, ahí vemos diferentes representantes de San Francisco de Macorís. ¿Quién están ahí? Bueno, ahí está el alcalde, estuvieron participando representantes... ¿Por qué tú te ríes? Por cierto, el alcalde le llamó Gánster. No me desvié el tema, pero te lo voy a decir ahorita. Estuvieron participando en este diálogo o foro, representantes de la sociedad civil... Sí, pero ¿cuáles fueron? Estuvieron, bueno, estuvo el señor Eugenio Vargas, estuvo el alcalde, estuvieron los representantes populares, Odilín, el Falbo, por ahí, y parte de la sociedad. ¿Pero cómo? Las fotos son discriminatorias, porque esa gente no aparece. El foro se llama... ¿Todo lo que están convocando a juegas? ¿Dónde está la parte? No, no, el diálogo por la Convivencia Social. Entonces, ¿a dónde se da la Convivencia Social? Mandando a Play. Se va a construir, se anunció, pues, la construcción del destacamento en el distrito del Aguacate. También la ampliación... En Arenoso, sí, exacto. También se está hablando de la ampliación del patrullaje en zonas conflictivas, si no es como lo que hicieron en la llante, cuando trajeron varias guaguas, y luego se la llevaron y apostaron los policías en las diferentes esquinas. Así es, cuando hicieron el barrio seguro, mi barrio seguro. Exacto, entonces, nada, en eso es que están. Bueno, bien, señores. Es un poco...